Bienvenidos a Panorama, el programa que nos informa y opinamos no solamente lo que dicen el equipo editorial del Planeta y mi persona, sino lo que dicen todos ustedes a través de los mensajes en las redes sociales que ven en pantalla, Facebook y Twitter, WCEA y el Planeta Boston. Panorama es un programa donde tratamos de dar la opinión, no necesariamente la que ustedes esperan escuchar. El día de hoy tendemos que conversar sobre el tema del racismo y los recientes eventos en la ciudad de Baltimore. Entristecen, impactan, estamos muchos en shock de si eso podría suceder en nuestro mismo vecindario. Todos hemos visto las escenas y el que no las quiera ver, yo les pido que lean por lo menos el Planeta o vean la televisión y sí presencien, al menos a través de la televisión, de lo que está sucediendo en este país con respecto a la relación de la comunidad con nuestros líderes políticos, nuestros líderes de iglesia y las autoridades policiales que, aunque tengan o no culpa en lo que sucedió en Baltimore, son también víctimas de todo lo que está sucediendo en el país con respecto a las injusticias económicas. Pero antes hay que agradecer al East Boston Neighborhood Health Center, un centro de salud donde usted se siente en casa desde que llega. En la línea azul del T, en la estación de la Maverick Station, usted sale de la estación, el edificio más bonito, de vidrio espectacular, el East Boston Neighborhood Health Center, y sienta que desde que entre en su propio idioma, es que, ¿para qué llevar a nuestros abuelitas y nuestros abuelitos a uno de esos hospitales inmensos donde nos perdemos? Nos perdemos no solamente físicamente, sino mentalmente, si puede venir aquí al East Boston Neighborhood Health Center y tener una atención como si estuviera en casa. Copa Airlines, la línea aérea donde también desde que entramos al avión, desde que nos chequeamos con nuestros pasajes en el Logan Airport, nos sentimos como en casa. La puntualidad de Copa es una de las mejores en la industria. Es la que a más ciudades de Latinoamérica vuela. Pero lo más importante, el trato del personal de Copa Airlines es magnífico. Conecta con más de 55 destinos desde Boston. Boston, Panamá directo y de Panamá a 55 destinos. Ocho ciudades en Colombia, seis ciudades en Brasil, tres ciudades en Venezuela, Argentina, Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, Costa Rica. De verdad, Honduras, con Copa Airlines, usted viaja a su pueblo. Y el regreso es inolvidable, porque en el regreso todos estamos acostumbrados a ese fastidio y pesadilla. Muchas veces se nos pierden las maletas cuando venimos vía Miami, vía Los Ángeles, vía Washington. Con Copa Airlines viene directo. Si usted pone su maleta en Guatemala, o en Honduras, o en El Salvador, y la maleta viene directo a Boston. Copa Airlines, Star Airlines Member. Conectados, todo es posible. Recuerden que hace poco hablábamos de la nueva ley que le da protección y le da un poco de más legitimidad al trabajo de las personas niñeras, domésticas en las casas. Hablamos en términos femeninos porque todos sabemos que la mayoría de las personas que hacen trabajos domésticos en la familia, aunque dicen que hay que ser políticamente correcto y no decir si es masculino o femenino, sabemos que más del 90% de los trabajos domésticos en esta ciudad son contratados a mujeres. Y sabemos que un alto porcentaje de estas trabajadoras domésticas son latinas. Altísimo porcentaje. Pues ahora, amigas mías y amigos, si ustedes tienen una de ellas en su casa, hay una ley que las protege y hay que informarse cómo es que de verdad hay una ley que ahora ampara a las trabajadoras domésticas en la ciudad de Boston. Y este próximo 8 de mayo hay una reunión que yo las invito e invito a todos a que participemos, porque es una reunión donde se va a explicar las bondades de esta nueva ley para proteger a las trabajadoras domésticas. 16 horas de trabajo o más durante la semana ya pueden exigir sus derechos y beneficios. La reunión se enfocará en conversar sobre el reglamento de esta ley y será en la 100 de Cambridge Street, en el segundo piso del edificio de la 100 de Cambridge Street, la información en pantalla, de 12 a 3 de la tarde. Recuerden, el próximo 8 de mayo. Trabajo. Trabajo y más trabajo. A mí no me importa el que considere que es malo el casino, que es bueno el casino, que el casino trae prostitución, que el casino... Perdónenme. El casino ya es un hecho, ya viene, así que al que no le guste, acéptelo. Lo que hay que ahora pensar es en cómo sacarle provecho a la prosperidad de nuestros jóvenes adultos y estar encima de la administración del casino. Y qué mejor que primero buscar trabajo. Hay una feria inmensa. Necesitan muchísimos trabajadores. Y hay una feria el próximo 9 de mayo en el Everett High School, donde Wynn Resorts, en conjunto con algunos unions o sindicatos, como se dice en español, van a ofrecer trabajo carpintería, albañiles, trabaja con cemento. Inclusive hay personas que no tengan experiencia. ¿Ustedes saben cuánto van a pagar? De 20 dólares la hora en adelante. Entonces, si usted me está escuchando y se está quejando que no hay trabajo, que no consigo trabajo, que la plata del desempleo no me alcanza. Bueno, aquí hay una oportunidad, se lo estamos diciendo. Toda la información está en el periódico El Planeta. Wynn Resorts, en conjunto con los sindicatos de los trabajadores de carpintería, de albañilería, de trabajadores con cemento, de concreto y construcción, van a tener una feria de trabajo el próximo sábado, 9 de mayo. No hay excusa, es el sábado. Desde las 9 de la mañana. Hay que estar puntual, porque van a tener personas que hablan español. Y si no las tienen, comuníquense conmigo, porque así me dijeron. Van a tener personas que hablan español, van a tener oportunidades de trabajo. Hasta 4 mil puestos de trabajo van a ser ofrecidos a las personas que quieran trabajar bajo los unions o los sindicatos en este gran proyecto del casino. Esta empresa, por lo menos, está dando unos primeros pasos interesantes y proactivos, diciéndole a todos que tienen oportunidades de trabajar. Hay mucho más que revisar. ¿Por qué? Porque van a ofrecer trabajo, pero tienen que ofrecer trabajo a latinos. Están obligados a ofrecer un trabajo, un porcentaje importante. Creo que el 16% de la población de trabajadores de construcción que comienzan ya. Esto no es para cuando el casino esté hecho. Esto es para la construcción del casino. 4 mil puestos de trabajo. Si hablamos del 10%, estamos hablando de 400 personas van a ser contratadas para la etapa de construcción latinos en la ciudad de Ebre. Por lo menos 400. Yo les dije que era 20 dólares la hora del trabajo. Ese es el mínimo si no tienes mucha experiencia. Si usted es un albañil con experiencia, si usted es un plomero con experiencia, un carpintero con experiencia, 35, 45 dólares la hora. Por favor, esta oportunidad no la podemos perder. Les agradezco, rieguen la voz. Amigas, amigos, hijos, etc. Hay una propuesta que me llegó y que ya está en la prensa del concejal Matt O'Malley. Bien interesante. Él está sugiriendo pasar una ley que ha tenido una buena acogida por la prensa, lo cual me hace pensar que ya tiene el lobby realizado en los otros concejales, donde él está sugiriendo colocar dispensadores de protectores solares en los parques de la ciudad de Boston. Gratis. Es decir, hay sol, te quieres proteger, no tienes que ir a la farmacia. Las farmacias no deben estar muy contentas de esta ley porque van a vender menos protectores y el protector va a estar gratis. El financiamiento, según O'Malley, sería por una o dos de las empresas más grandes de protectores solares. Pero lo importante aquí es que esta idea de O'Malley, primero, no es nueva. En California, en Arizona, en Texas, hay algunas ciudades que ya tienen estos dispensadores de protectores solares gratis para las personas. Es por lo importante y el impacto que ha tenido el cáncer de piel en ciudades como Boston. Yo me quedé asombrado. Yo no sabía que era la ciudad número 12 en los Estados Unidos con mayor cantidad de cáncer de piel. Realmente, muchas personas no le han prestado atención a esta propuesta del concejal O'Malley. Pero hay que estar muy atentos y, bueno, quizás apoyarla, ¿no? Porque, aunque yo como dueño de negocio, quizás no estaría muy contento si tuviera una farmacia ahí cerca porque voy a vender menos. Pero creo que es una gestión muy interesante ofrecerle gratuitamente a los ciudadanos de la ciudad de Boston. Ya regresamos con más de Panorama. Recuerden que estamos transmitiendo del East Boston Neighborhood Health Center y gracias a Copa Airlines, a Leslie Ditrani, la abogada de inmigración de todos los latinos y la tienda Campeón, donde se respira y se vive el fútbol. Ya venimos.